Los locales 10 y 11 del Centro Comercial de Arrecife, ubicados en la planta alta, cuentan con una nueva oferta educativa en la que el saber se mezcla con el ocio. Esta iniciativa, Jungle Kids Mentes Maestras, son dos academias en uno, ya que además de repasar las asignaturas, el inglés toma protagonismo con una nueva metodología. Así lo explica la coordinadora de Jungle Kids Mentes Maestras, Virginia González. Jungle Kids es una academia de inglés dedicada para niños de 3 a 8 años. Está basada en una metodología diferente, que se basa en la fonética, en el estudio de la fonética. Entonces, cada sonido está asociado a un animal y a un movimiento. Y entonces ellos van aprendiendo la fonética inglesa, pero a través de esa metodología. Una oferta educativa en la que los más pequeños también pueden aprender con estos recursos. También tendremos sesiones de yoga, acercamiento a las nuevas tecnologías, mucho juego y mucha diversión, porque son muy pequeños y necesitan también aprender divirtiéndose. El alumnado de primaria, secundaria y bachillerato pueden encontrar clases de refuerzo en la parte de Mentes Maestras. Son clases desde clases de refuerzo a clases de continuidad. Por ejemplo, inglés, que sabemos que muchos padres quieren que los niños continúen con el nivel, que se acrediten, que se saquen la acreditación y entonces hacemos la preparación también. Para el alumnado que empieza segundo de bachillerato, González explica que también habrá preparación para la temida selectividad. Y más adelante tendremos intensivos para la PAO. Una academia que impartirá clases de lunes a viernes desde las 4 hasta las 8 de la tarde para fomentar el saber entre los más jóvenes, que podrán contar con 4 horas semanales. Aunque no descartan la opción de ampliar la oferta académica para los adultos. Sí, luego tendremos por la mañana, pero tendremos talleres o preparación de otras asignaturas quizás para los adultos. Una doble academia en los locales 10 y 11 de la planta alta del Centro Comercial de Arrecife, que cuenta con una hora y media de parking gratuito en frente del propio espacio comercial. Así que ya sabe, si está buscando clases de refuerzos y de inglés para este curso 24-25, puede contactar con Jungle Kids a través del teléfono 669-244-837.